Hola, mi amor. ¿Por qué me hiciste esperar tanto rato acá solita? Vente, mi guachito rico. Vente y te acoesta acá al lado mío. Ya, pues cuéntame. Es una chiquilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya, pues. Dime. Kiki. Kiki, pero Kiki es un lindo nombre para una niña, pues. Es casada. Es soltera. Sí. Pero no te pesca, pues. No, o sea... Bueno, ¿y yo entonces? Es que... Que quiero hacer algo con ella. Ya. Pero no tengo plata. ¿Y cuánto le sale el amor, socio? Cuarenta. Mil. ¿Peso? Sí. Igual no es tanto, ¿sabes? ¿Por qué no trabajáis conmigo? Yo tengo buenos amigos. Podemos ganar mucha plata. Ah bueno, a no ser que te guste mucho lavar ventanas y barretos. Chuuu. Parece que aquí te falta limpiar vos, primito. Bueno, nos hemos salvado muchas personas hoy. Y mañana, vamos a salir y salvar un montón más. ¿Tú tienes eso? En una ciudad como esta, hay un montón de personas que necesitan salvar. ¡Gracias!